Entre túneles de realidad, nos encontramos. Nos hablamos, nos gustamos, nos besamos, nos amamos. Se gestó una semilla. Una nueva posibilidad. Un nuevo túnel de conciencia. La conciencia conociéndose a través de sí misma. El juego de la conciencia. La creación. Bienvenidos, caminantes, a una nueva entrega de Disparador Cósmico. El secreto final de los Illuminati. Conectando en vivo martes 9 de febrero del año 2021, siendo las 21 horas con 21 minutos de la noche. Noche explosiva. Se prenden los neurocircuitos. Y todos comprendemos algo. Muchos despiertan. Muchos empiezan a entrenar. Somos muchos los que vamos por la libertad. Y nadie nos va a parar. Misteriosa Bábalón. La Crowley Mass, de 1974, 12 de octubre, A menudo asociado con un navegante italiano que introdujo la esclavitud en el Nuevo Mundo y la sífilis en el Viejo. Se celebró en nuestra casa de apartamentos con festejos extraños e inquietantes. Arlene y yo, en representación de la sociedad discordiana, junto con Stephen, el vecino de arriba, de los druidas reformados de América del Norte, Claire y Carol en otro apartamento, brujas relacionadas con la nueva reformada orden de la Golden Dawn, y la sociedad para promover a la gran bestia salvaje que, en realidad éramos Stephen y yo, junto a otro vecino llamado Charles. Abrimos todas nuestras habitaciones para la fiesta de Crowley Mass e invitamos a cerca de 100 magos y místicos locales. Siempre hay vibraciones paranoides en las fiestas Crowley Mass. Gustaba advertir a la gente con una sonrisa misteriosa. Isaac Bonnewitz, de los druidas jacídicos de América del Norte. De hecho, Crowley ha atraído tanto a los peores como los mejores elementos en el mundo de lo oculto, y es tan probable que un Crowleyano autodeclarado sea un chiflado peligroso como un alto adepto. La fiesta acaba de empezar cuando el chamán fue llamado al teléfono para tener una conversación funesta. Mi interlocutor era un tal Dr. H. No es su verdadera inicial. Un psiquiatra muy dotado, más bien fascinado por Larry y Crowley. Y por mí. Al parecer estaba teniendo un mal viaje de ácido. No podía controlar la ansiedad y pedía mi ayuda. El chamán tenía toda una reputación de brindar vibraciones sanadoras y tranquilizantes al tratar con personas en malos viajes de ácido, pero nunca antes lo había hecho por teléfono. Veinte minutos más tarde, cuando el Dr. H. se calmó y estaba en un buen viaje, me sentí absolutamente agotado. El mago volvió a la sala de estar. Inmediatamente, Tom, otro alias, se sentó a mi lado, rió estridentemente, hizo una broma tonta y dijo, creo que podría estar volviéndome loco otra vez. Él había estado en un manicomio durante unos meses, unos ocho años atrás. El filósofo pasó tres horas en el medio de la clase de fiesta más ruidosa que solo encontrarás en Berkeley y solo entre hippies y brujas, practicando psicoterapia sin licencia. Tom finalmente se convenció de que no tenía que volverse loco otra vez, que él era el programador de su propia computadora y que solo había sido una alucinación la que le hizo pensar que la computadora estaba comenzando a programarlo a él. El mago ahora estaba aún más agotado y luego llegó Jacques Vallée. Hacía varios meses que quería hablar con el Dr. Vallée e inmediatamente lo secuestré en una habitación que los otros asistentes no conocían. En el camino, Jimena Enaus, Alfa, Grady McMurthy, califa de la Ordo Templi Orientis, su esposa Phyllis y Tom, que no dejaba de reír en momentos inadecuados, pero ya sin creer que estaba volviéndose loco, se nos pegaron. El escéptico había oído una charla de Jacques Vallée en una conferencia sobre ciencia y espíritu patrocinada por la Sociedad Teosófica a principios de año. Él había adoptado un nuevo enfoque sobre el misterio ovni y había comenzado a cargar sistemáticamente todos los informes de contactos extraterrestres en una computadora gigante. El ordenador estaba programado para buscar varios posibles patrones repetidos. Jacques dijo que la evidencia emergente sugería que los ovnis no eran extraterrestres en absoluto, sino que parecían ser sistemas inteligentes con la intención de convencernos de que eran extraterrestres. Ahora, el escéptico comenzó a sonsacar a Jacques sobre su evidencia de que no eran extraterrestres e empezó a explicar que, analizando cronológicamente los informes, parecía que ellos, quien quiera o lo que sea que sean, siempre se esfuerzan por dar la impresión de que son algo que la sociedad que están visitando puede entender. En avistamientos medievales, dijo, se llamaban a sí mismos ángeles. En la gran oleada, en varios estados de 1902, uno de las naves habló con un granjero de West Virginia, diciéndole que aquello era un dirigible inventado en Kansas, en los avistamientos de los 40-50. A menudo decían ser de Venus. Venus ya ha sido examinado y parece incapaz de albergar vida, por lo que ahora dicen que son de otro sistema solar de esta galaxia. —¿De dónde cree que vienen? —le pregunté. El Dr. Vallée hizo la versión gala del clásico gesto científico de meneo de cabeza de no especular más allá de los datos. —Puedo teorizar y teorizar interminablemente —dijo—, pero ¿no es mejor estudiar los datos con más profundidad y buscar pistas? —Debe tener una corazonada personal, insistí. Se dio con gracia. —Se relacionan con el espacio-tiempo en maneras que, en la actualidad, no comprendemos —dijo. —Ellos no pueden explicárnoslo porque no estamos preparados para entender. Le pregunté a Grady McMurthy si Aleister Crowley alguna vez había dicho algo que implicase la teoría extraterrestre que Kenneth Grant, jefe externo de otra Ordo Templi Orientis, sugiere en sus relatos sobre los contactos de Crowley con inteligencias superiores. —Algunas de las cosas que Aleister me dijo —respondió Grady con cuidado— podrían interpretarse como indicios que apuntan en ese sentido. Luego pasó a citar aforismos de Crowley sobre varias de las entidades estándar contactadas mediante MAGIAC. Los espíritus de Abremelin, por ejemplo, deben ser vigilados cuidadosamente. —¡Muerden! —explicó Aleister con su mejor cara de póker de ¿estoy bromeando o no? —Pocket face. —Los ángeles enoquianos, por otra parte, no siempre necesitan ser invocados. —Cuando estás listo, ellos vienen a ti —dijo Aleister rotundamente. Las entidades enoquianas fueron contactadas por primera vez por el Dr. John Dee en el siglo XVII. El Dr. Dee, astrólogo de la Corte de la Reina Isabel I y también un importante matemático, ha sido motivo de controversia desde su época hasta la nuestra. Algunos autores lo consideran un genio de primer orden y otros un lunático inteligente. Según dos libros interesantes, El Escenario del Mundo y El Iluminismo Rosa Cruz, ambos de un historiador muy escrupuloso, el Dr. Francis Yates. Dee era casi seguramente el impulsor de los Illuminati y de las hermandades rosacruces de la época, que se desempeñaron con un papel central en el nacimiento de la ciencia moderna. El presunto ufonauta de Urano, que se comunicó con los dos oficiales de inteligencia naval, dio un nombre, AFA, que es una palabra en lengua angelical utilizada por las entidades de que Dee había contactado. Significa nada. George Hunt Williamson también recibió algunas palabras en idioma angelical de sus hermanos del espacio. El rasgo sobresaliente de los contactados por OVNIS, dijo Jacques Vallée en ese momento, era la incoherencia. Ahora, tengo serias reservas sobre todos los detalles físicos que aportan, dijo. Son como las personas que han tenido un accidente automovilístico. Todo lo que saben es que les ha ocurrido algo muy serio. Solo el hecho de que muchos casos involucran a otros testigos que ven algo en el cielo antes de que el contactado tenga su extraña experiencia justifica la suposición de que lo que sucede es más que subjetivo. En gran medida, resumió el Dr. Vallée, salen de esa experiencia con una nueva perspectiva sobre la humanidad, un punto de vista religioso en términos generales, pero todos los detalles son contradictorios y confusos. Consideraba que los hombres verdes, los gigantes púrpuras, las naves físicas con ventanillas, etc., entraban en la categoría que los psicólogos llaman memoria sustituta, siempre proporcionada por el ingenioso cerebro cuando la experiencia real es demasiado impactante para ser clasificada. Pregunté cuántos en la habitación habían experimentado el contacto de lo que parecía ser una inteligencia superior. Grady y Phyllis McMurthy levantaron sus manos, al igual que dos jóvenes magos de Los Ángeles y yo. Curiosamente, pareció que Jacks Vallée iba a levantar la mano, pero evidentemente cambió de opinión y no lo hizo. Dije que me inclinaba a creer que las inteligencias superiores eran extraterrestres y pregunté a los demás qué pensaban. Grady y McMurthy, califa de la Ordo Templi Orientis, dijo En efecto, que la teoría de las dimensiones superiores tenía más sentido para él que la teoría extraterrestre en términos de naves espaciales reales que entran en nuestra biosfera. Los dos magos de Los Ángeles estuvieron de acuerdo. Tom, que era brujo desde hacía cinco años y no había levantado la mano cuando pregunté por los contactados, dijo que las inteligencias superiores están alojadas en nuestra lengua y nuestros números, como piensan los cabalistas, y no tienen otro tipo de existencia. Añadió que cada vez que trataba de explicar esto, veía que la gente pensaba que estaba volviéndose esquizofrénico y que empezaba a temer que pudieran estar en lo cierto, por lo que preferiría no hablar de ello en absoluto. Tom, que es programador de computadoras por profesión y brujo, solo por religión, más tarde añadió algo más a esto, diciendo que todo lo que existe es información y codificación, solo imaginamos que tenemos cuerpos y vivimos en dimensiones espaciotemporales. El Dr. Vallée escuchó todo esto con una sonrisa leve y no pareció considerar que ninguno de nosotros estuviese loco. Unos días más tarde, conversando con el ex psicólogo de la prisión de Vacaville, el Dr. Wesley Healer, le pregunté qué pensaba realmente de los contactos extraterrestres del Dr. Larry. En concreto, Jack Enust consideraba a Larry como un loco o un alucinado, ¿qué estaba sucediendo cuando Larry creía que estaba recibiendo comunicaciones extraterrestres? Cada hombre y mujer que llega a los niveles más altos de desarrollo moral e intelectual siente la presencia de una inteligencia superior, dijo el Dr. Healer con calma. Ninguna de nuestras teorías está probada. Sócrates lo llamó su daemon, otros lo llaman dioses o ángeles. Larry lo llama extraterrestre. Tal vez sea una parte más de nuestro cerebro, una parte que normalmente no usamos. ¿Quién sabe? Como todo el mundo en la sala en ese momento tenía la experiencia necesaria o estaba dispuesto a especular y estudiar de manera objetiva, y no solo a desechar todo con la etiqueta de alucinación, comencé con mi parloteo sobre los paralelos entre Larry y Wilhelm Rake. El intento de destruir tanto al Dr. Rake como al Dr. Larry alcanzó su punto más intenso justo después de que ambos informaron sobre sus contactos extraterrestres. Grady McMorphy asintió vigorosamente. —¡Esa es la pregunta de los 64.000! —dijo enfáticamente. Durante años le preguntaba a Philly si a todo el mundo que conozco, ¿por qué la agnosis siempre es atacada? Cada vez que la energía se eleva y ocurren iluminaciones grupales a gran escala, la filial local de la Inquisición la destruye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie tenía ideas muy concluyentes. —Te diré lo que pienso —dijo Grady. —Hay una guerra en el cielo. Las inteligencias superiores, sean quienes sean, no juegan todas en el mismo equipo. Algunas de ellas están tratando de alentar nuestra evolución a niveles más altos, y otras quieren mantenernos atrapados justo en donde estamos. Según Grady, algunas logias ocultistas están trabajando con las inteligencias no humanas que quieren acelerar la evolución humana, pero otros están trabajando con las inteligencias que desean mantenernos cerca de un nivel de conciencia animal. Esta es una idea habitual en los círculos ocultistas y puede decirse de manera segura, sin exageración, que cada escuela o logia de adeptos que existe es considerada por algunos de los otros como pertenecientes a la hermandad negra del mal camino. La propia Ordo Templi Orientis de Grady, de hecho, ha sido acusada de esto más a menudo que la mayoría de las otras logias ocultas. Personalmente mantuve mi buen humor y evité la paranoia mientras me movía entre varios grupos ocultistas como estudiante o participante, siempre adhiriéndome estrictamente a los cánones de la máxima legal anglosajona de que todo acusado debe ser considerado inocente, hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Con esto, obviamente, evité muchas preocupaciones, pero el enfoque más seguro está muy bien argumentado por Isaac Bonnevitz, el autor de Magia Real. Los magos paranoicos sobreviven a los otros, dice Isaac. De alguna manera, la conversación se alejó del concepto de Grady de guerra en el cielo. Varias veces, Grady trató de llevarnos ahí nuevamente, pero cada vez derivábamos en un tema diferente. Más tarde, Tom dijo que sintió una presencia en la habitación que deliberadamente nos alejaba de ese tema. El Dr. H., el psiquiatra cuyo mal viaje de ácido había hecho que la fiesta de Crowley y más comenzara de manera tan alegre para mí, fue a casa al día siguiente para agradecerme por haberlo hecho bajar de su ataque de ansiedad. También, ni bien llegó, quiso hablarme de sus aceleradas experiencias con la Magiac. Todo había comenzado hacía más de dos años, después de un seminario intensivo con S. Allen. El Dr. H., de repente, descubrió que podía haber auras. El aura de un cuerpo humano conocida por chamanes y brujos desde tiempos inmemoriales. Ha sido redescubierta en varias ocasiones por los científicos, la mayoría de los cuales fueron denunciados como chiflados. Franz Anton Mesmer la llamó Magnetismo animal en el siglo XVI. En el siglo XIX, el varón Reichenbach la llamó Ode. En la década de 1920, Gurbisch la llamó el rayo mitogénico. Wilhelm Reich la redescubrió en la década de 1930 y la llamó Orgón y fue destruido por los fanáticos de la AMA, quienes denunciaron que estaba alucinando. La fotografía Kirlian ha demostrado ahora, más allá de toda duda, la existencia del aura. El Dr. H. pronto descubrió, además, que podría utilizar el aura como una herramienta de diagnóstico para analizar a nuevos pacientes. Esta experiencia, los libros de Larry y una conferencia que di sobre la magia de Crowley los llevaron a experimentos adicionales. En una playa del condado de Sonoma, después de tomar el SD el día anterior y programando una apertura del yo a seres o energías superiores, el Dr. H., ya no bajo la influencia directa de la droga, tuvo una experiencia con algo del cielo. No fue exactamente una inteligencia superior, dijo con cautela. O por lo menos yo no percibí ese aspecto de ella. Si es que era una inteligencia superior. Para mí era solo la energía, una energía terrible. El pecho me dolió durante horas después de eso. Pensé que me iba a matar, pero me sentí totalmente extasiado y sin ego en el punto culminante. Si el dolor torácico no hubiera sido tan intenso, habría sido una experiencia totalmente positiva. McGregor Mathers, jefe externo de la Orden Hermética de la Golden Dawn y el primer maestro de ocultismo de alumnos ilustres como Alester Crowley, el poeta William Butler Yeats y el novelista Arthur Macken, una vez registró una reunión con los jefes secretos. Estas entidades ambiguas conocidas en varias escuelas de entrenamiento oculto son consideradas diversamente como espíritus desencarnados de grandes magos del pasado, magos vivientes que pueden teletransportarse casi tan fácilmente como ustedes o yo llamamos por teléfono a un amigo, ángeles en el sentido tradicional o simplemente seres que no podemos entender. En cualquier caso, Mathers señaló que la reunión, aunque agradable, lo dejó sintiéndose como si hubiera sido golpeado por un rayo y también sufrió dolores en el pecho y extrema dificultad respiratoria. El doctor Israel Regardí también ha señalado que Alan Bennett, quien fuera el maestro principal de Crowley durante muchos años, desarrolló asma, una enfermedad del pecho. El mismo Crowley también desarrolló asma a medida que sus contactos con los jefes secretos ocurrían más a menudo. Y por último, Regardí pescó el asma durante varios años después de estudiar con Crowley, una condición que solo fue curada luego de que atravesara la terapia bioenergética de Wilhelm Rake. El doctor H pasó a describir una segunda experiencia de la explosión de energía y luz, aproximadamente un año después de la primera. Esta también fue extática y extrañamente aterradora. Desde entonces ha sentido energía curativa en las manos y ha intentado experimentalmente una especie de masaje Rake-Rolfiano en algunos de sus pacientes con resultados favorables. Se me ocurrió que si hubiera estado menos preparado para tales experiencias y menos comprometido con el método científico como un hábito mental, el doctor H podría haber recordado cada una de estas experiencias como un encuentro con un ángel o un ovni. Recordé el análisis de Crowley sobre Jesús, Buda, Mahoma, Mahoma, San Pablo y Moisés en el libro 1 de Magiak. Jesús señala a Crowley no dice nada sobre el origen de su iluminación. Buda habla de ser tentado por varios demonios y después de ver la luz clara. San Pablo nos dice que fue elevado al cielo y que vio y oyó cosas de las que no es lícito hablar. Mahoma afirma que fue visitado por el ángel Gabriel y Moisés dice simplemente que vio a Dios. Crowley comenta, Diversas afirmaciones como estas a primera vista concuerdan en anunciar una experiencia de la clase que hace 50 años se habría llamado sobrenatural. Hoy puede ser llamada espiritual y dentro de 50 años tendrá un nombre propio basado en la comprensión del fenómeno ocurrido. Esto fue una producción de Radio Totonaca El poder de los tres corazones Gracias por sintonizarnos Hasta un pronto encuentro Hasta un pronto encuentro Gracias por ver el video.